En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Juan, llamando a dos de sus discípulos, los envió al Señor diciendo, ¿Eres tú el que has de venir, o tenemos que esperar a otro? Los hombres se presentaron ante Él y le dijeron, Juan el Bautista nos ha mandado a ti para decirte, ¿Eres tú el que has de venir, o tenemos que esperar a otro? En aquella hora Jesús curó a muchos de enfermedades, achaques y malos espíritus, y a muchos ciegos les otorgó la vista. Y le respondió, les dijo, vayan y anuncien a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres son evangelizados. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor. En este contexto del Adviento, quisiera compartir con todos ustedes dos enseñanzas espirituales que vamos a tomar de las lecturas bíblicas de hoy. En primer lugar, fíjense ustedes lo que dice el profeta Isaías. Vuelvanse a mí con fines de la tierra, pues yo soy el Señor y no hay otro. ¿A qué nos está invitando hoy el profeta? A volver a Dios, a retornar a Dios. Y eso es lo que ustedes conocen con el nombre de conversión. ¿Qué es conversión? Volver a Dios, retornar a Dios. Y dirán ustedes, Padre, ¿y por qué hay que volver a Dios? ¿Por qué hay que retornar a Dios? Y la respuesta es la siguiente, porque cuando pecamos, nosotros nos alejamos de Dios. Cuando uno peca, uno se aleja de Dios. No Dios de uno, sino uno de Dios. Y por eso es urgente la conversión. Hoy el profeta nos está pidiendo a gritos, volver a Dios. Mis amores, como les digo, de cariño. Hay que convertirnos. Es que no hay otra opción, no hay otro camino. El camino es retornar a Dios, volver a Dios. Y entender, y más que entender, sentir que tenemos un papá que nos ama, que nos quiere, y que está dispuesto a perdonarnos las veces que sean necesarias. En esta primera enseñanza, entonces, los invito a volver a Dios. Yo también, yo el primero, que este tiempo del adviento que resta, sea para volver a Dios. No nos alejemos de Dios. Cuando uno se aleja de Dios, uno pierde. No pierde Dios, pero uno sí pierde. Por eso, vamos a convertirnos. Vamos a tomar conciencia de la necesidad de volver a Dios. Segunda enseñanza. Hoy Juan el Bautista, desde la cárcel, envía a dos de sus discípulos a que le hagan una pregunta a Jesús. Jesús, ¿y cuál es esa pregunta? ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús no responde esa pregunta. Jesús no le dice a los discípulos de Juan, sí, soy yo, vayan y díganle a Juan que no tienen que esperar a nadie, que soy yo el Mesías. No, Jesús no responde esa pregunta. Jesús le dice a los discípulos de Juan, vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído. ¿Y qué han visto y oído? Que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos quedan limpios, que los sordos oyen, que los muertos resucitan, que los pobres son evangelizados. ¿Cuál es la enseñanza de este texto bíblico en esta tercera semana del Adviento? Pues la enseñanza es muy concreta y muy puntual. A Jesús lo respaldan son los hechos, las obras, el testimonio. Fíjense que eso es lo que Jesús le dice a estos discípulos, vayan, díganle a Juan todo lo que yo he hecho. ¿Y qué más que poner a oír un sordo? ¿Y qué más que poner a ver un ciego? ¿Y qué más que poner a caminar un tuyido? Mis amores, lo que respalda Jesús es el ejemplo, es el testimonio, son las obras concretas. Por eso nosotros no estamos esperando el Mesías. El Mesías ya llegó y está en medio de nosotros, haciendo grandes obras, prodigios y milagros en tu vida, en tu familia, también en la mía. Quisiera terminar entonces con esta exhortación con cariño y amor. ¿Qué nos tiene que respaldar a nosotros hoy? Las obras, los hechos, el testimonio. Yo soy el Padre Carlos en la medida en que sea capaz de transparentar en este cuerpo mortal a Cristo en mi vida. De lo contrario, no seré el Padre Carlos. Y así con ustedes, lo que a usted lo respalda son las obras, son los hechos, son las acciones concretas. Tal vez hablemos muy bonito, tal vez tenemos discursos muy elocuentes, pero muchas veces esos discursos no son coherentes con la vida. Y por eso hemos perdido credibilidad, sacerdotes, esposos, esposas, maestros, políticos. Hemos perdido capacidad de coherencia. No, mis amores, hay que dar testimonio, hay que ser ejemplo, porque eso es lo que finalmente lo va a respaldar a uno en la vida, en la familia, en el trabajo, en la sociedad. Que la Santísima Virgen María hoy y San José intercedan por todos y cada uno de nosotros, así sea. Señor, no permitas que jamás me hagas. Oremos, el Señor esté con ustedes. En la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.